Y bueno, contento y esperemos que el objetivo es para trabajar con todas las luces, las luces de la ruta que estuvimos hablando con el empresario Walla, que la semana que viene van a estar dando una vuelta porque están atrasados con todos los trabajos, están trabajando en San Javier, tema de inundación no pueden trabajar bien ellos y bueno, se va atrasando todo. Entonces me dijeron que la semana que viene van a venir acá, van a dar una vuelta, si está todo bien para tirar las columnas adentro y bueno, empezar con el alumbrado. Pues nosotros tenemos todo, 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 todo. Lo único que hay que hacer es tirar las columnas adentro, rellenarlas, hacer una base y después ya estaría todo en marcha. Así que bueno, esperemos que un mes más o medio y medio más tengamos funcionamiento. Claro, la iluminación de la ruta, hablamos, abarca de San Carlos Norte hasta lo que es el límite de San Carlos Centro. Sí, y sería una gran cosa ahora con el tema de lo que hay mucha energía, las luces ayudaría en un montón. Nosotros sabemos bien que tenemos mucha gente que va a trabajar allá en bicicleta, en moto, y la que no va a trabajar también porque vos pinchás una goma o algo, siempre hay luz y es lo mejor. Así que yo creo que va a ser una gran cosa. Así que bueno, estamos ansiosos también con eso y esperaremos que salga todo bien. Para dentro de un mes, mes y medio, podamos tener algo hoy. Seguro. Carlos, en cuanto al elevador hidráulico este que han comprado, bueno, ya a partir de hoy se comienza a utilizar, ¿no? Sí, 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 lo vamos a probar bien todo antes de salir, digamos, bien a la calle. Sí, pero no, no, son nuevos y tienen que andar, así que ahora vamos a ver si lo ponemos en funcionamiento mientras que ustedes lo quieren firmar o algo y vemos. Bien. Y esto también le da más seguridad al empleado comunal, ¿no? No, 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 no. Esta escalera, como decíamos, a manija que la... Claro, esto tiene, se mueve 180 grados para un lado o para el otro y es una gran ventaja. En vez del carrito que teníamos antes, vos tenés que ponerlo ahí fijo y bueno, por ahí tenés que bajarte, volverlo a correr, en vez de con esto voy de arriba a lo manejar y es una gran ventaja. Bien. Carlos, muchísimas gracias. No, ahora llegó el ICI y sabré que cuando hay novedad o lo que sea, lo mismo que el museo que también se atrasó porque tuvimos un accidente de la Albañiz, una costilla y bueno, se demoró también, ahí tenés, ¿ves? Otra cosa que... Son contatempos que no maneja la comuna. Y bueno, son cosas que no la maneja la comuna, pero bueno, ya han colocado todo el piso, falta la parte de arriba y un pedacito abajo, así que ni bien tengamos novedades para inaugurar porque estamos también muy ansiosos de inaugurarlo, ya van a tener novedades. Esperemos que a fin de mes o a principios de mes que viene tenemos que tener eso también. La inauguración del Museo Pedro Hernández. Así que yo a la gente le pido disculpas, no es que uno está mintiendo ni nada, porque las cosas se están viendo, pero a veces que la gente también te dice, pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Bolíx y todo lo he dicho.